Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero de la Cámara. La presidenta del Tribunal de Justicia del país en Acapulco. Notarias, notarios, protestan cumplir con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución del Estado de Guerrero, del Estado libre y soberano de Guerrero, de las leyes que de una y otra emanen y desempeñar con honestidad, lealtad, legalidad, imparcialidad y buena fe su función notarial. Si así no lo hicieran, que la Nación y el Estado de Guerrero se los demanden. El Gobernador les desea mucho éxito. Gracias. 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 Con base en Acapulco, al licenciado Francisco Javier Salgado Coronel, quien también obtuvo la calidad de excelente. El gobernador del proceso por el licenciado Florencio. Azaroso, ya requerido de la tenacidad de ustedes, de… Buenos días, buenas tardes. Ya. Gracias.